Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana derrotó 6 a 0 a su similar de Puerto Rico en el torneo clasificatorio de la CONCACAF para el Mundial Sub-20 de Indonesia en 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, y avanzó a los cuartos de final del certamen, en partido que se jugó este domingo en el Estado Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en Honduras. México llegó a este encuentro como primer lugar de su grupo, tras haber empatado sin goles ante Haití y ahora avanzó a cuartos de final donde enfrentarán a la selección de Guatemala, por lo que están a un partido de asegurar su boleto para el Mundial. Por otro lado, la prensa de Guatemala ya empieza a preocuparse por el partido que sostendrá México con su selección. Tiene el manejo completo de su camerino. Loredo, insisto, él está con todo el mérito de estar cerca de los jugadores, ahí está. Yo creo que al final de cuentas, esto es lo que cuenta en el fútbol, los resultados, eso sí es cierto. Bueno, al final, Guatemala está haciendo historia, metiéndose a los cuartos de final, perdón, frente a México. No va a ser fácil. México goleó. Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo, ahora mismo, Gil, puede ser que nos regresen a la realidad, ¿no? La cruda realidad. Pero bueno, ya se hizo lo importante, que hoy, insisto, ahora mismo podría enmarcarse, incluso hoy en la FedFood, una fotografía donde hay un futbolista de Guatemala ahí con un rostro algo sonriente y enfrente del de Canadá lamentándose porque realmente es muy difícil que este tipo de resultados se vuelvan a dar. Y ahora con México puede hacer que se regrese a la realidad, pero. Pero que sería normal, ¿verdad? O sea, tampoco tampoco ahora podríamos decir que como dejó a Canadá, entonces tiene que. No. Una obligación de ir a ganarle a México. Seguramente los muchachos están pensando en que pues habría que darle batalla. El obligado a golear es México. O sea, con todo el respeto y y con toda la honestidad del caso porque esos muchachos ya están en un nivel élite, ya tienen continuidad en equipos de Liga MX, etcétera. En Guatemala no, insisto, en Guatemala hay mucha gente desconocida en esta selección nacional, es un veinte, pero que están haciendo su lucha, pero, insisto, el obligado a golear ahora en este partido será México. Sí, ayer no tuvo Clemence, le metió seis a a Puerto Rico, como era normal, digamos, ¿verdad? O sea, en México. Correcto, seis a cero. Como dice el dicho aquí, mucho que ganar, poco que perder para la selección. Correcto. Entonces, partido a las veinte horas, será el próximo miércoles, ¿verdad? Esperemos. Guatemala, y ese que muchos diarios lo han puesto ya como que si Guatemala pasa a la siguiente ronda que sería en la semifinal y estaría en el Mundial de Indonesia de 2024. Pero el camino está sumamente computado. O sea, hace falta un pequeño detalle, ¿no? Sí, y de hecho, como le digo, la pregunta del millón, ¿cómo Guatemala no se encontró a otros en el camino? Por ejemplo, Estados Unidos va a enfrentar a Costa Rica, esto va a ser mañana. Panamá va a enfrentar a Honduras, por ejemplo, también mañana. El miércoles, la República Dominicana, a Jamaica, y Guatemala, a México. Un Jamaica por ahí, ¿no? Exactamente, pero aunque le digo Jamaica, no es un plan tampoco. Y Estados Unidos recuerda un poco a los del dos mil once, imagínense que hubiera tocado pues Estados Unidos, pero ahora es México. Exactamente. Y las historias, Gil, las historias más importantes del fútbol se logran contra este tipo de rivales. Una gesta histórica sería de... Por eso decían, por eso decían que aquel partido, se recuerda, entre Panamá y el Salvador, te dijeron que lo habían arreglado para que el Salvador, para que Panamá tuviera un acceso un poco más fácil, digamos, a Panamá. A ver, el partido decidía en el grupo estaba el Salvador con una victoria o Panamá con una victoria. Si Panamá ganaba, la selección de Guatemala la pasaba como tercero, no como segundo, como terminó pasando. ¿A quién hubiera enfrentado la selección de Honduras? Bueno, Honduras pasó sobre Curaçao, Panamá sobre Cuba. Entonces dicen por ahí que se arregló de tal manera porque Panamá quería quedar tercero y enfrentar a Cuba, y no a Canadá. Por eso. Y ahora mire cómo queda la serie, Panamá-Honduras. O sea, si Guatemala hubiera quedado tercero, digamos, no le hubiera ganado a Panamá, por ejemplo. Yo esto lo estoy parajeando ahí la cosa, ¿verdad? Aunque le digo, para ir a un mundial también hay que hacer méritos, pues. Y si hay que dejar a México para ir a un mundial, como lo hizo contra Estados Unidos, hay que hacerlo. Totalmente, ya sé, ¿verdad? ¿Cuántos minutos hayan necesitado? Sí, correcto. Entonces, al final... Pero sí, me parece que por lo menos el ánimo está hasta arriba, ¿verdad? Sí. Y la ilusión se mantiene en casa. Más allá de que enfrente está un gran rival como lo hizo contra el México. Pero bueno, será el plurio cualquier cosa. No pueden ganar como podemos ganar. Sí, en una normal, porque, y lo dije hoy antes de la conversación con Rodrigo, el mejor equipo hoy, hoy, del premundial, en México. En México. No, no, ahí no vamos a engañar a nadie más. No vamos a mentir. Hoy el mejor equipo. Arriba de Estados Unidos, arriba de Costa Rica, arriba de Honduras, arriba de todo. En México. En México. Y con México tenemos que hacer un partido que no solamente raye en lo perfecto. No, más de lo perfecto. Porque tenemos que tener concentración, ubicación, orden. No le podemos dar un ápice de ventaja. Entonces, ¿qué te dice tu lógica? Que lo lógico sería que México ganara. Sí, pero también, mi lógica, me dicen que hay accidentes en el fútbol. Mira cómo lo estoy poniendo. En el fútbol hay accidentes, hay suerte, hay falta de suerte, hay todo. Vuelvo a lo mismo. ¿Para vos quién ganaba? Necesitamos que México se levanten todos con el pie izquierdo. ¿Para vos quién ganaba? ¿El Salvador o la República Dominicana, Rodríguez? ¿Para quién? ¿Quién ganaba? El Salvador, pero no. Entonces hay accidentes, ¿no? El Salvador no es México. No, está bien. Está bien, pero sí hay diferencia. Bueno, te la pongo más así, ¿ves? Te la pongo más así. Sí, tenés razón en todo. No te puedo decir así cuando tenés razón, Juan. No, no, no. Te la pongo así. Mira, te la pongo así. Me estás diciendo México. Bueno, ok. 5 de febrero de 1998. ¿Cuál era tu lógica ahí? Bumbia de Brasil, obviamente. Hay accidentes, ¿no? No, no. ¿Para vosotros? Igual. Pues fue un buen resultado y la verdad es que es el más alegre que ha visto la selección de la semanteca. No, yo no. Yo no. Pero clasificamos a la siguiente ronda. Yo no soy millennial. Lo más contento que yo vi, lo más alegre que yo vi fue ganarle a México en Tegucidad. Y lo que he leído. No, no. Fue un buen resultado, sí. Pero no ha sido lo mejor que hemos hecho. Nada. No. Lo más grande que hemos hecho es conseguir el Norseca del 67 y municipal del 74. Eso es lo más grande. Indudablemente. De ahí hay cosas muy importantes, como la medalla de bronce en Caracas, como lo del Pocho en el 2001 en la UNCAF, como lo de comunicaciones en la liga de CONCACAF, que es muy importante. Pero es menos que los dos que te estoy diciendo. Es lo menos. El octavo lugar de los Juegos Olímpicos de México 68 también es importante. Importantísimo. Se le ganó a Checo Olovaque, que venía como subcampeón vigente del campeonato del mundo, porque ahí se jugaba con selecciones mayores en su momento. Pero lo más sublime es Norseca 67, Honduras. Y la voz en Honduras siempre tenemos buenos resultados en Honduras, porque la selección del Pocho fue en Honduras también. Sí, sí, Honduras, Honduras. Guatemala contra México tiene que tener el orto que tuvo Argentina contra Brasil en Italia 90. Sí. Algo muy similar. Algo muy similar. ¿Sabes cuántos tiros en los palos ahí, no? No, no, no. Totalmente acuerdo. Totalmente acuerdo. Y que vamos a sufrir, manita. Y si viene un gol, rápido. Ahí sí se puede dar la lógica de Don Rodrigo. Ahora, si logramos por X o Y razón de aguantar, no sé. Yo sí le vi un orden muy bueno a esta selección. Y a pesar de los tres partidos que traía entre pecho y espalda, físicamente, yo sí lo vi bien. Aparte del crecimiento de algunos jugadores importantes, vamos. Pero yo creo lo más importante, lo más importante es el Norseca, que es prácticamente la Copa de Oro. Es la Copa de Oro. Es ganar la Copa de Oro. Hoy tiene otro nombre. Antes se llamaba Norseca. Norte Centroamérica, Centroamérica del Caribe. Y Guatemala lo gana. Arriba a Estados Unidos. Ya van a decir tus tíos que no comentan porque es el pasado. Y sabes de quién le ganó? Le ganó a México. Le ganó a México 1 a 0. Entonces, la final fue contra Honduras, pero le había ganado a México. Entonces, ese es el triunfo más importante que ha llegado a México. Gracias. 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 Gracias.